Se va a tratar de acabar lo antes posible con el dragoncito, que no pueda hacer daño, que no se pueda mover, entonces ahora que no hay rel me agrada bastante, pero obviamente empiezan a cortar la lista de tiradores y bueno tendrá que ser una misfortune, porque por ahí ya no hay Kai'Sa, no hay Jean, estaba la Ashe, pero obviamente si llevas un Nautilus probablemente quieres algo que puede ir un poquito más al choque todavía no, el Jax, Jax a ciegas. Jax a ciegas y todavía queda Gragas, hay campeones para intentar controlar a este Carledo superior, eh. Mucha confianza por parte de IDD, me gusta. Sí, 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 o sea, me gusta la confianza, además es IDD, con Jax le tengo una confianza impresionante. Bueno, puede ir por el Corki, ojo, porque tenemos Corki entonces. Corki yo creo que va a quedar en manos de Cell finalmente, el Smulder va a ir a manos de VirusFX, ¿confirmado, profe? Sí, 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 digo, ojo que el Corki se puede flexear, se puede flexear, pero me hace sentido que en el carril inferior tienes un Six que tampoco va a buscar matarte del 1 contra 1 o del 2 contra 2. Ahí está el Garen. Garen para contrarrestar al Jax, eh. Garen top, no Garen midojo con esto. No, sí, sí, es top, es top, es top. Y es un problema, eh, porque es un counter fuertísimo. O sea, literalmente silenciado. O sea, tiene que, literalmente Samu tiene que apretar dos teclas, nada más. O sea, no, no. El Garen, a ver, no, no soy, no hace falta ser un especialista, ¿no? O sea, creo que todos sabemos que es, bueno, tres teclas si querés agregar el daño de la E, supongamos, ¿no? Pero, eh, en cuanto a ejecución, Dragon's Tale va por lo, por lo cantado. O sea, el Garen para top, sí puede ser un problema para EDD. Y, ojo, porque Matas, sí, pudo intervenir en ese carril superior, eh, tratar de, de, de molestar un poquito al Garen, eh, más teniendo en cuenta que el Smulder en el carril inferior no creo que pueda ser mucho. El carril inferior, sí, profe, me preocupa un poco porque el Six sí puede ganarle con facilidad la presión al Smulder y evitar que el Smulder esté cómodo como para poder farmear. No sé si lo ves de la misma manera. Sí, eh, a ver, van a ser líneas bastante, bastante tranquilas. En el carril central, la Tristana va a ganar la presión. Ojo con eso, ¿a qué me refiero? Pero nivel 2, nivel 3 sobre todo. A partir del nivel 3, eh, hay que tener mucho cuidado porque puede haber tanto un Gank como una contraemboscada en este carril central. Siempre funciona así esta línea. En el carril inferior, si alguien se equivoca, podríamos ver una, un intento al nivel 2. Por ahí, quien alcance primero este nivel 2 podría intentar sacar ventaja. Pero, eh, yo creo que los jungleros deberían de buscar algo de acción en el carril superior, como, como se mencionaba bien, Nacho. Yo creo que aquí es donde tendríamos que ver un poquito de acción. De nuevo, no nada más para decir, ah, le voy a dar ventaja al Garen. La idea es tener presión en el carril superior para poder hacer las larvas, que hasta ahorita han sido muy importantes para los equipos. Obviamente, el equipo que no pueda conseguir esto, pues intentará rascar algo con el dragón. Bueno, las vacuolarvas son la clave para esta partida. Le mando un fuerte abrazo a todos ahí en el chat y vamos, eh, los quiero activos de cara a esta partida. Nosotros nos sumergimos dentro de la grieta del invocador. Una más, te pido fuego, eh. Una más. Estamos para esa cuarta victoria. Estamos para aspirar a cosas grandes en este America's Challengers. Ya le ganamos al Invicto. Vamos por uno de los eliminados de esta competencia. Zamudo, algo intuye, va a una línea de dragado. Se van a entrar igualmente dentro de la jungla, eh. Zamudo, no sé si tiene esa información. Van a colocar un centriela y se van a retirar. Pero ojo, porque se van a chocar de frente con Yuji, eh. Atención con el junglero de Dragonsteel. Ya los vio a todos los integrantes de fuego. Van a intentar robar algo más. Muy bien la lectura ahí para limpiar el centriela, profe. Muy, muy bien. Ojo, porque el Iron es un personaje que sabemos que te puede empezar a molestar un poquito. Robar un par de campamentos. Entonces, logran conseguir bastante visión por ahí. Ah, y quieren aplicar, eh. Quieren aplicar al arbusto. No le queda de otra ya a North America. Dicen, solo así podremos rascar algo. No. Si entra en la casa y bueno, Garen girando, ¿no? No sé si había alguna sorpresa acá. No, las mecánicas, ¿no? Eh, mecánicas para Zamudo. Eh, uy, 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 cuidado, eh. Cuidado que sigue girando. Gira, 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 gira. Ojo, eh. Ojo, ojo, que se da vuelta IDD. Ojo, que se da vuelta IDD. Hay destello por ambos lados. Empiezan a quemar pociones de curación. No nos podemos confiar. Ojo, el nivel 2 del Garen, eh. Porque también llega el Silence, empieza a girar y te manda para la base. Así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso que puede pasar. Los equipos representan. Esto es un torneo. Bueno, profe, vos ya tenés el speech. Si querés comentarles ahí a algunos que se están sumando ahora y vienen a alentar a fuego. Así que bueno. Ok, les comento. En este torneo se están enfrentando los campeones de Norteamérica, el campeón y el segundo lugar. En este caso, Dragonsteel, de hecho, es quien ganó el torneo del Tier 2, el torneo Challenger de Norteamérica. De Brasil, obviamente, es exactamente lo mismo. Vivo KD y Pain. Y bueno, acá es el campeón del regional norte y el campeón del regional sur. Cuidado, Nacho, que hay gank. Cae, cae, cae. Ahí el stun no fue bueno, no fue preciso, pero el daño puede alcanzar. Hay destello por parte de Zambudo. Se lo fuerzan y está bien. Es negocio, profe. Es negocio el Garen sin destello. Lo dije y lo repito. Podría haber apariciones de matas para facilitarle un poquito más la línea a IDD. Sí, no, no. Es necesario. Es necesario porque el Garen va a ser, si no, muy, muy opresivo. Yo les decía, esto básicamente son los campeones del Tier 2. Obviamente. De momento es el torneo. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ay, el escudo! ¡No se muere, no se muere, no se muere! ¡Ay, ay, ay! Ahora es a mudo. ¡Ay, ay, no, Garen, no! Ahora es a mudo. Un destello. Y se lo guarda. Salta. Bien. Bueno, salimos de una jugada un poquito difícil, profe. Difícil. Cuidado, Celta, ahora. La bomba encima. Hay que ver si... Bueno, la Valkyria me parece que no la tenía disponible. El intento de carrera inferior. También hay intercambios. Se ha llegado a meter este brazo. El pulverizar por parte de Psycho. La bomba. Y bueno, ¿qué pasa con el campeón de... ¡Ay, no! Se quedó, ¿eh? Se quedó. ¡Ay! Se capa, se capa. Tiene destello, tiene destello. Tranquilo, tranquilo. Tiene destello. Un intercambio un poquito más. Bien, bien, bien. Y ahora es cierto. Uy. Quería asegurar la compra, ¿no? Vamos a ver. ¿Va a ir por el sacrificar? ¿Quiere sacrificar en esta línea? ¿O va a ir por algo un poquito más con stats? Bueno. Ahí está. La poción y la espada. Algo tranquilo para poder ir al choque. ¿Quiere decir que va a ir al choque? El ganador obviamente de este, pues va a ser básicamente el campeón de América. ¡Báula, báula, báula! Bien, báula, báula, báula. ¡Sico! La línea de dragón fue buenísima de báula. El padre. El padre, DNA. Hay que ver si consiguen algo más. Pareciera ser que no. Y bueno, hay que recuperar los últimos golpes, profe. Ahora sí. No te dejan terminar. No, no me dejan. No me dejan. Pero mira, al menos lo importante aquí es que no se va a perder ni la experiencia, ni los últimos golpes, este virus FX. De eso se trata, ¿no? Que este Smulder pueda escalar, que pueda conseguir la pasiva, las 225 cargas para conseguir la ejecución. Entonces les decía... ¡Ay, bien, báula, eh! Los tiene asustados. ¡Scary Jerry! Me parece que tiene que quitarse el Scary, eh. Tiene que cambiarlo. Tiene que cambiarlo. ¿Por qué no está asustando a nadie en este momento? El asustador se fue asustado. Exactamente. Y bueno, es eso, chicos. Torneo del Tier 2. Los mejores equipos de todo el continente están enfrentando. Es un torneo que ya se había anunciado, de hecho, desde el año pasado. Y venían ahí un poco calladitos, tal vez, con el tema de, pues, cuándo se iba a hacer, dónde se iba a hacer. Pero ya es... Ya es una realidad, ¿no? Es lo que estamos presenciando en estos momentos. Entonces... Pues ustedes están siendo parte de los dos equipos de Latinoamérica. Lamentablemente el Sur. Latinoamérica Sur, lo que es WAP, ya ha quedado eliminado. Aún le falta un juego, ¿no? El del Honor. El equipo de Fuego ya está clasificado. Aunque pierdan esta partida, ellos ya están clasificados. Pasan cuatro de los seis equipos. Así que... Bueno. Para que estén pendientes de las futuras rondas también. Exactamente. Muy bien, profe. Al fin te dejaron terminar, eh. Te lo pregunté. Creo que minuto dos va a minuto seis. Y recién pudiste terminar de finalizar. Mucho caos. Mucha acción. Eh... Lo preocupante... A ver. La parte positiva. Nos estamos quedando con las tres primeras vacuolarvas. La parte negativa. Además de esto que pueda llegar a suceder dentro de lo que es el carril inferior. Porque son tres contra dos. Virus FX. Ya le suelta la mano. Baula. Baula va a tratar de aguantar debajo de la torre. Psycho. Testarazo. Pulverizar. Virus FX. Uy, uy, uy. Está completamente suave. Ya no tiene escape. La primera sangre. No cae. No cae. No cae. No cae. No. Primera sangre. La segura es Kerry Jerry. Ay, bueno. Eh... Lo decía, ¿no? Eh... Y el tema de la diferencia de oro. Profesor estamos hablando de un K en seis minutos de partida. Casi siete. Eh, sí, 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 sí. Es que... Eh... Si le está pasando mal. La está pasando muy mal el carrilero inferior. Virus se ha quedado muy atrás, eh. Esto me puede preocupar porque... Obviamente un Smolder no la va a pasar bien en el juego temprano. Pero esto ya es un exceso. Estamos viendo ya una diferencia de... De subidos de... Treinta. Es básicamente el doble. Y Garen, pues bueno. Va a ser un fastidio lidiar con este personaje. Si el Smolder no lo puede bajar... Le va... Le va a costar mucho fuego hacer esto. Y ya está la definitiva de Zamudo, eh. Ya está la definitiva de Zamudo. Tiene que tener mucho cuidado y Didi. La rotación de Saiko es muy buena. El tema es que no lo acompaña nadie. Por suerte. Va a utilizar ahí la fruta miel para poder salvarse. Recomponerse también. Regenerando mana y vida. Mientras tanto en el carril inferior volviendo baula también. De colocan un sentinera de control. En la entrada... Superior de la parte baja de la jungla. Podríamos decir. Mientras Yuji. El junguero de Dragonsteel. Va a asegurar rápidamente el escurridizo del bloque superior del mapa. Dragón de los Infiernos disponible. Las primeras tres Bacolarvas fueron para los nuestros. Fueron para fuego. Importantísimas de negar estas tres Bacolarvas. Porque del otro lado hay una Tristana. Hay un Six. Y de hecho ahora hay un Garen. Que también podría ser un problema a la hora de... Ir tirando estructuras. Lo importante es tratar de recuperar un poquito. Recién lo mencionaba el sector de análisis. Lo mencionamos nosotros también. El juego temprano no es la especialidad de fuego, profe. Por lo menos no en esta América Challenger. No, no. Hasta ahorita siempre ha sido remar desde atrás. Creo que... En todos los partidos. Absolutamente en todos. Pues les ha costado un poco a los chicos. Por ahí hay un par de malas ejecuciones. De repente. Ellos solitos se complican. Pareciera que de repente se meten el pie. Pero han encontrado la forma de solucionar todos y cada uno. Bueno, todos y cada uno. Excepto obviamente en contra de... De Pain. Pero todos los demás han solucionado el rompecabezas. De cómo podemos revertir la situación. Así que toca confiar. Esperar la... El especial, ¿no? El especial Scary Jerry. Que es eventualmente perder. Eso donde lo aprendió Nacho, me pregunto. Quiero pensar que eso no se lo enseñaron allá en... En Vicente López. En... No. En la matanza. No, no. No hay manera, no hay manera. No, no hay chance que eso ha sucedido. Cuidado en el carril y en el superior. Porque otra intromisión de Matas. Samudo. Ojo con el... Ojo con el Flash y la Ulti. Ojo a la Ulti. Samudo lo aguantamos. Uy. Lo aguantamos. La aguanto y Didi Matas. Se queda con el asesinato. Primero para los nuestros. En el carril superior y castigamos... A ese pick que lo podríamos denominar... O sea, técnicamente hablando. Es científicamente... Es un pick rancio. Eh, la verdad sí. La verdad sí. Pero mira. Eh... Ya con esto... Ya con esto el Jax debería estar un poquito más tranquilo. Pero... ¡No! Otra muerte para Virus Effects. Eh... Me está preocupando muchísimo. Los últimos golpes que agargan a la profundidad de Chegocel. Chegocel, la ametralladora en contra de Psycho. Empieza a impactar en contra del soporte. No va a alcanzar el daño. Y baula. Me parece que está muerto Spirax. Lo va a terminar confirmando. Niña de dragado. Golpe maestro. Spirax. Se termina salvando. Didi en contra de 3. ¿Qué hace Didi acá? ¡Ay! Se nos va a morir Scary Jerry. Con el asesinato. Ya estamos clasificados, gente. Ya estamos clasificados. Scary Jerry se va a quedar con una placa más. Carril superior. Samu. Esto es una catástrofe, profe. Es una catástrofe. Diez minutos y medio. Llega el TP al carril superior. Bueno. Difícil. Por no decir imposible. Muy complicada situación. Al menos va a haber larvas. Las 6 larvas van a quedar a favor del equipo de fuego. Lo que sí es que es mucho oro de diferencia para el tiempo, ¿no? No, no. Son 10 minutos, Nacho. Y ya estamos perdiendo por varios miles. Entonces, aquí el problema va a ser el smolder. Ahorita este smolder no sirve. No hace daño. No hace nada. No tiene objetos. No tiene cargas. Entonces, pues, le faltan unos buenos 20 minutos. Si llegamos al minuto 30... Ay, ay, ay. A ver. A ver. El especial. Ojo, ojo. A eso. A desquitarse con el Garen. A desquitarse con el Garen. Bueno. No lo van a matar. Igualmente no alcanza el daño. A ver si podemos rascar una plaquita más. Este tema está toda la movilización por parte de Dragonsteady. Le da atención, muchachos. A despertarse porque les están cayendo el Ivern. El Alistar también de Psycho. Bueno. No, no terminó pasando, ¿eh? No terminó pasando. Terminan cortando la rotación. El que sí comienza a subir es Yuji. Que ya invoca a Daisy o Margarita. Como más les guste llamarla. Mucho cuidado, ¿eh? Atención con el knock-up que podría llegar en cualquier momento en contra de Cell. La corquineta complicada. Llega al knock-up finalmente. Lo clavo al piso. Yuji. Escondido. Mientras tanto en el arbusto baula. Escondido táctico. Está muy bien. Mientras tanto también estaba matas por la zona. Pero tampoco me parece que tiene mucha intención de entrar. No van a generar nada. Y lo mandan a VirusFX al carril central. Como para que empiece a recuperar un poquito, ¿no? O sea, lo más importante. Está bien, lo mataron dos veces. Es algo que te puede pasar. Hemos visto Smulder que sale en 0-5 de línea. Pero farmean. Y eso es lo importante. Conseguir las ejecuciones dentro de un periodo de tiempo considerable. Es que no tiene ni 100 cargas. O sea, está muy, muy detrás. Te digo. Pero si logran hacer tiempo... Y bueno, el problema es que ahorita también Scary Jerry ya está empezando a dar miedo, ¿eh? Ya... Una vez más está retomando su esencia. Entonces, ahorita este Six es bien difícil jugarle en contra. Es muy difícil farmear. Y pues está nada de tirar esta torreta, ¿eh? Unos, dos, tres básicos más. Y probablemente la pueda ejecutar. Sabemos muy bien que es la especialidad de este campeón. Y mira, EDD, es que no puede hacer nada. No se puede acercar. Se va a morir. Uf. Menos mal, ¿eh? Buen uso de esa sentinela. El tema es que llega Yuji. Atención con el junglero que está a un point. Los levantan todos por el aire. Buen pulverizar por parte de Psycho. Va a quedarse con el asesinato finalmente. Y dice Salva y del carril superior. Uy, se muere el Garen. Se queda con el asesinato. Muerto Garen. Segunda muerte para el top laner. Samudo. Se nos cae la torreta del carril inferior. Pero no dejamos muertes en el camino. Y podemos llegar a compensar con la torreta del carril superior. Ok. Mal que mal. Y con todo lo malo que le estaba pasando a fuego. Mientras no caiga el carril central. Eso sí podría ser un problema. Eh, los intercambios no vienen mal, profe. No, y ojo. Si bien la importancia de esta composición gira en torno al dragoncito. A Smulder. Que puede ejecutar. Que pueda pelear mucho mejor en equipo. Tampoco me molesta un Corki que le vaya bien. Un Corki que saque asesinatos. O sea, conocemos que también es un campeón de fuego tardío. Que eventualmente puede contrarrestar un poquito la presión del Six. Contrarrestando fuego con fuego. A distancia. A rango con estos cohetes. Entonces, puede minimizar, ¿no? Puede meter presión para las peleas en equipo. Y darle más tiempo a este Smulder. Que todavía se encuentra muy, muy detrás. Todavía no llega ni siquiera a las 100 cargas. A los 100 súbitos. Así que, pues necesitamos todo el tiempo. Y algo que nos cae muy bien a nosotros es que no han hecho ningún dragón. Ningún dragón. Dragon Steel no ha aprovechado, obviamente. No ha salido ni siquiera el primer dragón de la partida. Ya es minuto 14. Así que, un alma temprana. No tenemos que preocuparnos. Lo decías tú. Dentro de lo malo hay esperanza. Hay por ahí un par de situaciones que nos pueden llegar a convenir. Nada más es esperar a que Virus pueda recomponerse. Bueno, y de hecho, sumando lo que decías vos, que es clave el tema de los dragones. Ojo a Spirax, ¿eh? Que va a recibir el daño de ADD. No se puede confiar igualmente. Dos niveles le saca y dice una Tristana. Aquí tiene Mata Krakens. Esto puede ser un problema, ¿eh? Para el Jax intenta baitear. Llega Baula por la retaguarda. Está en carga de las propiedades en su poder. Spirax podría estar muerto, ¿eh? Atención. Casi debajo de la torre. Spirax no tiene destello. Bueno, está difícil. Igualmente está complicado. Dragón de los infiernos. El tema es que nos están tirando carril central, muchachos, ¿eh? Esto sí es un problemón. Se nos cae la torreta. Además, nos aseguran el hiraldo de la grita al mismo tiempo. Dragón Steel comete errores, profe. Pero el tema es que Fuego no está aprovechando absolutamente nada. Y de hecho, ha dormido la siesta en esta, ¿eh? No, esto es... Están empezando bien, ¿eh? O sea, está empezando bien el equipo de Dragón Steel. No los habíamos visto de esta forma. Normalmente eran más cautelosos. Por ahí se mandaban. Siempre puede pasar. Siempre puede pasar. Y bueno, ya. Ya se habían tardado, la verdad. Primer Dragón que, obviamente, no puede pelear fuego. No tiene... No puede ni asomarse. Y es correcto. Es correcto que lo saquen. Pero es apenas Primer Dragón al minuto 16. Entonces, les digo, esto nos conviene. Nos conviene que no haya un alma temprano. Nos conviene que podamos seguir escalando. Y ahorita todo está en manos de Zelt. El que puede seguir metiendo presión en estas líneas laterales. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidadito. Cuidadito. Porque... No tiene definitiva, ¿eh? Se va a escapar. No tiene definitiva. El tiro explosivo no lo tiene. Y eso es mucho, muy importante. Ay, el tema que el Psycho sí tiene, ¿eh? El testarazo de pulmonizar. Lo puede complicar muchísimo daño por parte de Zelt. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Spirax con su segundo asesinato carril superior. La Tristana y el Six están en una posición inmejorable, profe. Y eso sí, es un temita bastante, bastante grave. Porque lo más importante de esto, más allá de que el tiempo probablemente esté de nuestro lado con el escalado del Smulder. Y obviamente Fuego juega eso. Y el tema de los dragones es fundamental. Por lo que vos mencionabas, que no va a haber alma de manera temprana. Tienen tiradores de torres especialistas, como es la Tristana y el Six. Y perder el control en el mapa se va a traducir en... Varon, los próximos dragones, no poder pelear, complicaciones al Smulder para poder farmear. Eso sí, nos va a complicar bastante. Cae la estructura del carril inferior, 3-2 en torres. Uno diría, no está tan mal. El tema es que va a haber cabezazo por parte de Spyrax en el carril superior subido al lomo de este heraldo de la grieta. Impacta, llega Cell para farmear. Y bueno, hay que ver qué tanto sigue sacando Dragon Steal en los próximos minutos. Dentro de todo, tengo una noticia para tranquilizarlos. A ti y al chat. Virus ya pasó las 100 cargas. Ya va por ahí de la mitad. Ok, entonces, todavía nos falta, sí, pero ya vamos a la mitad, ¿no? Ya vamos a la mitad, entonces, te digo, otros 15 minutitos, otros 12 minutitos. Y probablemente, si no estamos muy detrás, se pueda pelear. Hay con queso las quesadillas, como le gusta decir a Leno. Así que esto es cuestión de paciencia y de que no agarren mal posicionados ni a ADD ni a Cell. Quiero pensar que no, pero es probable que vuelvan a agarrar a alguien en las laterales, porque así es como va a querer jugar Dragon Steal. Obviamente, al Smolder le tienen que dar tiempo de farmeo, no lo puedes mandar a una lateral solito. Entonces, ADD y Cell son los que tienen que arriesgarse un poquito. Bueno, buena niña, dragón de baula, eh, golpe maestro. Carga la posibilidad que tiene, estar a un point. Acá tiene que ser buena, levanta dos, el nocap es bueno. ¡Uy, el daño que acaba de meter, por amor de Dios! ¡Ay, ay, ay! Igualmente no tuvimos que suscribir feria, por lo menos. Ese es el punto positivo, pero fíjate el daño que le termina haciendo a VirusFX. ¡Ay, ay, ay! Spirox también se lleva a lo suyo, Psycho también. Termina siendo un intercambio que mientras no caiga la estructura, profe, está todo bien. Mientras no caiga la estructura, está todo bien. Que intercambien bárbaro, no tuvimos muertes. Eso es lo que importa, eso es lo fundamental. Dos minutos para el segundo dragón de la partida, dragón de las montañas. Bueno, estamos en carrera todavía. Estamos en carrera, ahí en el chat también. Estaban un poquito nerviosos, pedían tranquilidad. Hay que agradecer a todos los que están ahí en el chat. Comentando, charlando, haciendo el aguante. Cada vez hay más gente, así que muchas gracias. Y a continuar aguantando a fuego, eh. Que ya conseguimos la clasificación, que era lo más importante de todo. Ahora a ver qué tan bien podemos hacer de esta fase de grupos. Todavía, como tú decías, a lo mejor cerrarlo con broche de oro, cerrarlo por ahí en primer lugar, sería maravilloso. Ahorita se va a pausar un poquito. Probablemente el siguiente dragón, de nuevo, lo tengan que ceder. No hay nada que hacer peleando ahorita, para nada. Únicamente en defensa, ¿no? Como en el caso de esta torreta, que lo querían hacer. Bueno, hay que meter las manos. Pero más allá de eso, oye, vamos a tomar el dragón. Tómenlo, tómenlo, es suyo, se lo regalamos. Entonces, no hay nada que hacer. Cuidado mucho con esto, con las entradas en la jungla. Ahorita no se pueden meter ni a su propia jungla. Tiene que entrar por ahí Baula de valiente, intentando proteger a los suyos. Se están arriesgando, obviamente. Estas son posiciones muy complicadas. Porque ahorita el equipo de Dragonsteel quiere tomar todo. Y esto incluye también los campamentos de matas. Sí, 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 sí. Y un Brand que es tanque. Tampoco es algo positivo. La línea de dragado no fue buena. No impactó todo el daño por parte de Scary Jerry. También de Spirax. Llega la definitiva. El Mami por parte de VirusFX para limpiar la oleada. Eso es lo más importante. Fuego está jugando a que farme el Smulder. A no desistir de defender esas torretas. Grado 2. Ya la del carril superior está muy tocada. Carril inferior también. Dragonsteel. No digo que está empezando a desesperarse. Pero sí está buscando permanentemente asegurar estructuras. Limpiar toda esa segunda línea de defensas. Y eso es lo que está tratando de evitar fuego en este momento. La línea de dragado. Carga de las profundidades. En contra de Spirax no le baja la vida. En cambio los nuestros están sufriendo todo el daño y la furia de Spirax. De Scary Jerry. Está muy complicado propio aguantar. Pero de momento lo estamos logrando. Otro embate más que resistimos en la torreta del carril inferior. Y es más. Pueden hacer ese dragón de las montañas. Tampoco es un problema. El problema va a llegar cuando estén a uno del alma. Creo yo. Ahí sí va a empezar a urgir. Pero esperemos que VirusFX esté en condiciones de ya tener las ejecuciones en su poder. 155 cargas tiene ya este Smolder. Entonces ya va... Te digo. Un poquito menos de la mitad. Un poquito menos de la mitad. Y ojo porque es un alma fuerte. El alma Hextech es bastante fuerte. Entonces me parece que sí va a haber que pelear esta alma. De nuevo el siguiente dragón. A lo mejor sí toca cederlo. Puede ser. El Corki le falta un objeto más. Ya hay Trinidad para los tres acarreadores. Los tres ya tienen ahí su Trinidad. Pero aún falta bastante. Y del otro lado la Tristan está fuertísima. El Corki hace muchísimo daño. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, amigos. Esto es de paciencia. De verdad. Fuego tiene que ser muy cauteloso con las peleas que toma. Con qué tanto se pueden extender. Qué tanto tienen que aprender a recibir las oleadas. Por aquí, por ejemplo. ADD se puede aparecer un poquito. Empuja y listo. Y vámonos. Vámonos para atrás. No hay nada que hacer. Ay, 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 matas. Ya hay casi... Ya hay casi sombrero mortífero de Raon para Scary Jerry. Eso también va a ser un problemón. ADD recibiendo el daño. Spirax mientras tanto presionando el carril inferior. Esto es lo que comentábamos. La Tristan 6. Esto es lo que tiene. Bien utilizado. Es un dolor de cabeza. Ay, STP. 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 Llega Zed. El daño es bueno. Spirax que se termina salvando de milagro. No se puede cerrar nadie porque... Virus FX. Ahora sí, se lo puede encontrar de frente. Va por la definitiva. Spirax tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir. Bien, 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 bien. Ya está. Ya está. Se acabó. Y se lo queda a Virus FX. Se lo queda a Virus FX, profe. Esto es lo que estaba necesitando este smolder. Bien. Bien. Muy, muy bien. Una buena inyección de recursos. Ojo porque... ¿En qué va? 173 cargas. Ya no estamos lejos. Ya no estamos lejos. Una vez que tenga las cargas, obviamente, faltan objetos. La realidad es que el pico de poder de este smolder llega con los tres objetos. Una vez que tienes la pura mana completada y también el... Es el revólver. Hextech revólver. Entonces, es cuando tienes demasiado rango. Tienes muchísimo rango. Puedes empezar a... Es el acompañante de Luden. No, tampoco. Tampoco. ¿Cómo que no? Creo que es el acompañante de Luden. Se llama ahora. Le cambiaron el nombre ya varias veces. Pero, si no me equivoco, quedó ese. Chequealo igualmente. Mirá. Mientras tanto, ADD. Cuatro contra uno. Lo van a levantar. Bueno, ADD está muertísimo. Va a intentar aguantar. No lo va a lograr. Scary Jerry con su tercera baja. Y esto puede cantar en Barra Rager automáticamente. Lo van a derretir. Tienen daño de sobra. Los muchachos de Dragonsteel. Esto es justamente lo que no tenía que pasar. Vos lo habías mencionado recién, profe. El tema de que está bien Pujer. Hay que entender los tiempos. Y encima, en el carril inferior, lo tenemos a Zamudo. Castigando la torreta de Inhibidor. Llega la definitiva por parte de Virus Effects. Limpia la oleada. El Baron Ayo me parece que es inevitable. Pero van a intentar robarlo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Niña de tragado. Golfe maestro. Lo que van al piso todo el año. Por parte de Cell. No es suficiente. Psycho está muerto. Bien por el Corki. Bien por el Corki. Uno más. Hay que tratar de salir de ahí. Matas está muerto. Ya no hay castigo. Doble asesinato para Zamudo. Las mecánicas del Garen. Evitamos el Baron Nashor, profe. A costa de un par de bajas. Pero evitamos el Baron Nashor. Cañón de fuego rápido se llama. Amigos. Tenemos un Rukerno Caenico. Tenemos que hablar de Rukernos Caenicos. Tenemos que hablar de cañones de fuego rápido. El Rapid Fire Cannon. Eso. Una vez que tienes el cañón de fuego rápido. Entonces el Smolder está listo. Pero muy muy acertado lo que comentabas Nacho. Se detiene el Baron. Y con eso seguimos en la contienda. 6K de oro. Pero ya no valen lo mismo 6K al minuto 10 que al minuto 25. Ya no valen. Y Smolder está en las 200 cargas. Está en las 200 cargas. Así que un par de oleadas más. Y ya empieza a convertirse en una amenaza. El Corki también. Ya tiene por ahí la Muramana completada. Así que. Dragon Steel ya no está tan confiado. Tan tranquilo. Ya hay daño. Ya hay peligro. El Corki también. Se los decía al inicio. No es un campeón que escale mal. Todo lo contrario. Así que. Dragon Steel tiene que empezar a apurarse un poquito. No falta mucho para el siguiente dragón. Entonces creo que aquí se puede definir bastante. La pregunta es ver si habrá pasiva del Smolder para la siguiente pelea. Ok. ¿Vos habías preguntado por el cañón de fuego rápido? Sí, el cañón de fuego rápido. Ah, yo pensé que estás hablando del item de Sky and Jerry. No, no, no. Yo hablaba de Hextech. O sea, me estaba confundiendo del Hextech Revolver con el Rapid Fire Cannon. De efecto. Pero bueno, aquí está. No lo van a pelear, no, no lo van a pelear. No lo van a pelear. Dicen, tómenlo. O si lo quieren. Es que hay intención, eh. Y todavía no hay pasiva. Le faltan 10 cargas. Ir a buscarlo o lo va a ir a buscar? Yo creo que fuego todavía no debe pelear, eh. O sea, solamente puede tomar la teamfight si sabe que puede eliminar a alguien rápido. Y además tenés el factor Garen que te va a estar molestando permanentemente. No se te puede infiltrar. Hay que tener mucho cuidado en términos de visión con que el Garen no pase y gane el flanco. A mediante Sparax puede asegurar la Dragana Hextech y mayores complicaciones. Van a limpiar a Daisy. Esto es una buena noticia. Es el sexto integral de la teamfight que tiene Dragon Steel. Sí, 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 sí. Este es el miedo. Este es el miedo. No, Virus está muerto. No, 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 no. Virus está muerto. Le cae el Silence. Virus está muerto. Buen hiedronado de Baula. Atención, lo frenaron en seco. Llega la definitiva. El Mami por parte de VirusFX. No hay daño todavía por parte del Smulder. Esto puede ser una complicación. Pero lo bueno es que está vivo, profe. Lo bueno es que VirusFX no se murió. Hay que darle gracias a Baula, eh. Que le terminó salvando la vida. Pero entregamos la torreta del carril central. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Bueno. Intentó meter el Predic. Me parece Baula. A ver, ¿para dónde iba el destello? No termino yendo para el lado izquierdo, sino para adelante. Y mientras tanto, ahora que no nos encierren. Porque Samudo tiene ganas de quedarse con un brazo. Lo que agarró en el piso. Muy buena, niña de dragado. El tema es que se queda con la vida ADD. Compensan con la vida de Samudo. Y que sigue. Mientras tanto, VirusFX está pegando gratis, eh. Doble asignato y un shutdown incluido por parte de VirusFX. Murió Baula. Que no se enoje, pero no importa, profe. Porque VirusFX ya tiene tres asesinatos. Y las ejecuciones. Apenitas, eh. Doscientas treinta y cuatro cargas. Ya puede empezar a hacer daño. Ya es un peligro. Y mira, ahorita que regrese a base. Quiero verlo. Quiero verlo. Ahí lo tienes. Cañón de fuego rápido. Ahora sí, este Smulder. No quiero decir que no pueda ponerse más fuerte. Pero ya tiene su núcleo, su core. Con esto puede empezar a pelear. Y ahorita ya Dragonsteel debe de tener mucho, mucho cuidado. Como se aproxima. El siguiente dragón. En una de esas hasta lo terminan dejándolo. Terminan cediendo. Porque este Smulder ya está peligroso. El Corki también ya está haciendo mucho daño. Así que, cuidadito. Profe, acá es donde ellos se pierden, eh. Acá es donde ellos empiezan a perderse. 28 minutos, casi 29. Tienen demasiadas ventajas, sí. Sí, para qué mentirles, ¿no? Pero, acá es donde Dragonsteel suele cometer errores. Suele pisar el palito. Línea de dragado. Todo el daño. En contra de Spirits. Hay que eliminarlos, sí, ejecución de Verus. Ejecución de Verus. No te digo, no te digo. Si los conocemos bien, si los conocemos bien. Esto es Dragonsteel. Baron Nashor va a intentar arrancarlo. Y TP desatado a la retaguardia. Va a un asalto del terreno. Lo está girando a Samudo. Lo cago al piso. Línea de dragado. Lo agarra, pero lo enganchó con él. No, empieza a girar, empieza a girar. Pero Verus queda vivo. Primero ejecución. Vamos por otra, vamos por otra. Mata con el asesinato. Samudo muy tocado. Dragonsteel ya no puede pelear. El 5 contra 5 le puede salir mal, profe. Le puede salir mal. Demorar un demasiado 30 minutos. Casi que tenemos de partida. Ahora es cuando ellos se pierden. Y fuego tiene que empezar a encontrarse, profe. Necesitamos ver un poquito más por ahí. Le falta el Corki. Mira el daño. Por ahí está el daño de Scary Jerry. Normalmente el Six no es un campeón que uno vea por los asesinatos. Por todo esto. Va más alrededor de las estructuras. Pero sabemos que tuvo un muy buen juego temprano. Entonces necesitamos sacarle las cargas que tiene por ahí. Necesitamos sacarle las cargas que tiene por ahí. De lo contrario es muy, muy, muy difícil en estos espacios cerrados. Está muy, muy cercano este partido. Muy, muy parejo. Cuidado con Psycho. Muy bueno el pulverizar. Bomba Mega Infernal. Impacta toda de lleno en contra de ADD. Lo desposicionan. Lo van a matar. ADD está muerto. ADD está muerto. Llegaba Virus Effects. Utiliza la definitiva. Bueno, se hace sentir un poquito más el daño. Otra mal posición para nuestro top laner. ADD lo volvieron a agarrar mal posicionado. Baula quiere ir para adelante. Lo está esperando Zamudo. Lo está esperando Zamudo. Y Baula ya no existe. Baula ya no existe. Esto es lo que había que evitar. Los pickups que habiliten el Baron Nashor para la escuadra de Dragon Steel. Scary Jerry en la rotación. Va a tratar de defender la torreta de Carril Central. Dragon Steel no quiere dejar nada. Liberado al azar. Quiere asegurar su última partida antes de volverse. Antes de subirse al avión para volver a Norteamérica. Nosotros seguimos. Nosotros seguimos, profe. Nos metimos en playoffs. Esta partida estaría lindo ganarla. Pero nosotros continuamos jugando. Y ojo porque está el dragón a nada. Ya tienen por ahí el varón. Obviamente van a poder empujar. Me preocupa que saquen el alma. De verdad, alma Hextech va a ser bien difícil pelearles en contra. Entonces me parece que esto sí no lo pueden ceder. Ya hay una ventaja de 10.000 de oro. Pero esto está muy complicado para los chicos de juego. Necesitan entrar de la mejor forma posible. Necesitan entrar de la mejor forma posible. De lo contrario. No me quiero ni imaginar. No me quiero ni imaginar. Tengo miedo. Yo sé que ya estamos clasificados. Pero se puede más. Siempre se puede más. Podemos ir un poquito más, Nacho. Podemos ir un poquito más. La gente lo quiere. Lo pide. Sí, sí, sí. Hay que expirar. Siempre hay que expirar a más. Siempre hay que expirar a más. Una vez que se consigue el objetivo hay que plantarse otro. Así funciona esto. Dragón a Hextech lamentablemente va a ser algo para ellos. Fuego no va a pelear este objetivo. Bueno, el alma de la dragón a Hextech. Podría haber sido de las nubes, profe. ¿Por qué me ponen una Hextech ahora? La Hextech es buena. O sea. Muy buena. Es buenísima la Hextech. Y más de nuevo contra esta composición. Una bomba del Six. Virtualmente. Te desestabiliza toda la pelea. Pero confiemos. Confiemos que por ahí ya hay filo del infinito para Kwork. Es decir, ahorita no es el daño. El tema es que si cada equipo tiene dos, tres segundos para lanzar todos sus hechizos. Dragón se termina ganando. En una pelea extendida es donde podemos tener un poquito más que decir nosotros. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sacera a Virus FX! ¡Sacera a Virus! ¡No, no, no, no! No solamente con la definitiva, profe. Ya cuando vi que marcó el territorio para tirar la bomba medio infernal. Se me pusieron los pelos de punta, por no decir otra cosa. ¡Bien Baula! ¡Atención! No, es que agarró a Psycho. Agarró a Psycho. Hay dos que no podés agarrar. Psycho y Samudo son... No podés agarrarlos porque te metés en un problemón, eh. Aparece ahí Virus FX. La buruja que no impacta. Baula tampoco con la niña de dragado. Quieren quedarse con el inhibidor. Fijate el daño de los básicos de Scary Jerry. Me agarro la cabeza. No puedo creerlo que le está pegando las estructuras. Y lo que le acaba de hacer... ¡Ay, ADD! ¡Ay, ADD! ¡Que no le importa morir una vez más, no! ¡No le importa morir una vez más! ¡Bomba mega infernal! ADD está muerto. ¿Pero qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Esto no está terminado. ADD, hay que levantarlo al top laner, por favor. No, esto es... Así no, muchachos. Así no. De nuevo, ya estamos clasificados. Recordarle esto a la gente. Ya están clasificados. Pero me parece que este juego se podía pelear. Se puede pelear. Y ya ahorita es muy difícil. Muy, muy difícil. A ver, están cansados. Acaban de tener una partida de una hora. Dragonsteel viene fresco. Viene sin presiones. Pero un poquito más les estábamos pidiendo. Me parece que toda esta práctica es buena. Cualquier cosa que puedan conseguir. Vamos a ver. ¡Ay, matas! ¡Ay, matas! ¡Ay, matas! ¡Muerto, matas! ¡Muerto, matas! ¡Muerto, matas! ¡Muerto, virus, effects! Fuego, lamentablemente, va a caer en contra de un equipo ya eliminado. Dragonsteel que jugó con mucha más tranquilidad. Que jugó sabiendo que ya se vuelve, que ya armó las valijas en todo este tiempo. En el que Fuego estaba ganando su partida para clasificar. Dragonsteel armó las valijas. Ya está tranquilo. Ahora se sube al avión. Se vuelve para Norteamérica. Van a quedarse con la vida de Zelt. Van a eliminar primero a IDI en el trayecto. Se van a quedar con la primera estructura en Exo. Se van a quedar con la siguiente. Dragonsteel le va a ganar a Fuego. Y con esto, profe, Dragonsteel... Bueno, obviamente, se siguen despidiendo de la competencia. No siguen compitiendo. Pero, recién estaba haciendo números. Iba chequeando ahí, relojeando, profe, la tabla de posiciones. Y creo que, si no me equivoco, la peor posición que puede sacar Fuego es tercer lugar. Teniendo en cuenta que VivoKD solo le queda una partida por jugar. Ah, no, le quedan dos. No, 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 le queda una. Le queda una. Está bien. O sea, por lo menos salimos terceros. Sí, no, o sea, en cuarto lugar no vamos. Y de nuevo, a lo mejor es exigirle todavía más. Pero creo que es válido, ¿no? Creo que este equipo, me parece que da para exigirle. Ha sacado juegos importantes. Ha sacado victorias importantes contra los equipos más fuertes. Entonces, bueno, un desliz aquí. Un tropezón. Pero los chicos ya saben que cumplieron. Es momento.